Hola Tati, vamos a tomar una vacación. De paso, hacemos el documental sobre los pingüinos, pero ¿y cómo vamos? Al amper o el screen. Eso es Marino, mejor idea. Ha sufrido ya entre papás. Le pido licencia con mujeres. Es una mejor idea y mucho más fácil. No, no sé si. Promesa se ha dejado. ¡Vamos a ver los materiales! ¡Vamos a enfrentar a alguien! Hola, yo soy Olivia y él es Alba. Sí. Y queremos hacer un submarino, pero no sabemos qué hacer con la presión del agua. ¿Me podés contarme, Diego, cómo podemos hacer? ¿Usted quiere hacer un submarino? Sí. Y tiene un problema con la presión del agua. Sí. ¿Qué tiene miedo que pase con la presión del agua? Sí. Ajá. Y bueno, lo que tienen que hacer es... Lo que tienen que hacer es... Lo que tienen que hacer es... Para trabajar con la presión del agua, tienen que hacer algo resistente. Es una estructura resistente que la fuerza que le hace el agua, que forma la presión, no lo rompa. Sí. Eso es. Una cosa que ustedes dijeron de la presión, que está muy bien también, es que la presión no solo va a deformar y va a intentar romper el submarino, sino que no va a dejar respirar a las personas que estén adentro. Entonces, tienen que hacer un submarino y además, o sea, tiene que estar lo que se llama estanco o hermético, para que el agua no entre, tienen que soportar la presión y además tienen que tener algún sistema que permita que las personas tengan... puedan respirar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Sabes que es una especie de ballena? Si, es un pariente ¿Y sabes que ese cuerno que tienen ahí es un colmillo que puede venir hasta dos metros? Te largo Te largo Yo pensé que tal vez me leía Espera Olivia, sube respirar andá al periscopio Guay Guau, ¿cuántos narrales? Olivia, mira ¿Qué pasa? Los narrales viven en polo norte No estamos en el lado Chile mexicano No pasa nada, damos la vuelta Pero te daría un montón Da igual, da igual Rumbo derecha Piloto automático ¡Y esta en super velocidad! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, mirá hay muchos peces. Queremos saber cómo podemos limpiar el fondo del mar porque está todo contaminado. ¿Quieres saber por qué está todo contaminado? Sí. A mí me parece que está todo contaminado porque en realidad cada vez somos más personas en el planeta, cada vez consumimos más cosas y cada vez tiramos más residuos, más basura al agua. Entonces, lamentablemente estamos contaminando la caza de un montón de animales. Y además, ¿saben qué? Todos los océanos están comunicados de alguna manera y todos tienen distintas corrientes. Entonces, hay veces, si se prestan atención cuando vayan a la playa después de una tormenta, miren las tapitas de las botellas de plástico que aparecen o los envases de leche o las cosas, las bolsas que vean y seguramente van a encontrar cosas que no se venden en Uruguay. Ah, y la siguiente pregunta era que cómo podemos ayudarle a los animales del fondo del mar para que... curarlos de... Qué difícil esa pregunta es. ¿Ustedes se les ocurre alguna idea de cómo podrían ayudar a los animales? Hacer un doctor de animales marinos. Un hospital de animales marinos. ¿Qué vas a decir veterinario? Bueno, un veterinario de animales marinos. Y, por ejemplo, ¿ustedes saben qué le pasa a veces a las tortugas? No. Ah, se comen bolsas. Cuando ven... O sea, se... ¿Se comen medusas? Se comen medusas y algunas veces se confunden bolsas con medusas y se... y se... y acaban comiéndose una medusa, una bolsa. Ah, una bolsa. ¿O se creen, saben qué? La... la... los pedacitos que quedan transparentes de la... de los paquetes de galletitas, cuando van flotando así, parecen algas. Y... y... y si las... las medusas... las... las tortugas comen algas y también se confunden y en realidad están comiendo plástico y se asfixian. Bueno, ahora nos vamos a ir afuera a limpiar el fondo del mar. Vale, perfecto. Adiós. Chao. Chao. Voy a buscar las bolsas de basura. Yo voy igual. No me das mal, ¿eh? ¿Cómo? Claro. ¡Claro! ¡Claro! Gracias por ver el video. 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 Gracias.